La política tiene un papel en el deporte. Dani, antes solíamos tener solo eventos deportivos. Ahora son eventos políticos. ¿Eso tiene algún sentido? Creo que sí. Sin embargo, los eventos deportivos se han convertido en eventos de negocios. Pero creo que las cosas nacionalistas llegaron demasiado lejos. Hablemos de Estados Unidos. Antes de los juegos de la NFL, muchos jugadores que no son muy políticos, cuando no están trabajándose ni van a ponerse de pie durante el himno nacional. ¿Cree que eso es un gran problema? Entonces, ¿por qué cantan el himno antes de un gran juego de la liga NFL? Anteriormente, antes de comenzar los juegos de béisbol, no se tocaba el himno. Solo después de la Segunda Guerra Mundial, algunos simplemente se levantaban y decían que el juego ya comenzó. Muchos de ellos ahora acusan a la propia NFL de haber involucrado mucho la política en el deporte. Yo diría más patriotismo para vender sus productos, muchas banderas, y de ahí parece que todos están ahí para demostrar que aman a su país. ¿El tiro está saliendo por la culata? Creo que sí, porque las personas no están de pie cantando el himno. Hay gente arrodillada. Algunos levantan la mano como Tommy Smith y John Carlos hicieron en los Juegos Olímpicos del 69. Esa es una analogía muy antigua. Tenemos a Colin Kaepernick de San Francisco, que se negó a ponerse de pie y se sentó en el banquillo. Pero él tuvo mucho éxito en su carrera, porque en aquel entonces nos preocupábamos si los atletas están politizando su evento o no. Puedo entender himnos y ondulación de la bandera en los Juegos Olímpicos, en las ceremonias de medallas, ceremonia de apertura y claxura. ¿Pero qué tiene que ver el fútbol con la política? Entonces el deporte no es un circuito para la guerra. Si nos fijamos en el sentido político o histórico, tenemos los Juegos Olímpicos. ¿Por qué es mejor competir con todo el mundo en los Juegos que matar? Esa no fue la idea. Pero esos son equipos nacionales. Si usted tiene su equipo contra el mío y su equipo tiene un comienzo difícil de la temporada, eso no tiene nada que ver con la política. Eso es un juego simple dentro de la liga de fútbol o de una liga de béisbol y la política y el patriotismo no tienen nada que ver con eso. Bueno, eso se conoce como la venta de lugares. Si usted está apoyado por la Liga Nacional de Fútbol, la Premier League en Inglaterra, Liga de Hawking en Europa, con la idea de que usted es patriota y ama su país, usted probablemente va a vender más lugares o no? No creo que en Estados Unidos es así. Creo que en Estados Unidos existe realmente el patriotismo. A la gente le gusta escuchar el himno. Hubo un famoso escritor de deportes, Paul Simmelman, que registraba el tiempo que el himno era cantado antes de la Super Bowl y creo que esa es una exageración de ver los militares con todas las recompensas y con banderas desplegadas antes del final de los partidos en el abierto de Estados Unidos. Espero que esos medallistas sepan jugar al tenis tan bien como usted. Eso es todo lo que tenemos hoy sobre el dinero en el deporte. Soy Matthew Stevenson y Danny Warren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!